¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Carlos López Iba y hoy voy a comentar con ustedes en esta clase acerca de la elección de gobernador de Baja California durante la alternancia. Vamos a iniciar, espero que esta información sea de su agrado. Bueno, lo que están viendo en pantalla es los resultados de la elección de gobernador de Baja California en 1983. Esta fue la última elección donde un miembro del Partido Revolucionario Institucional fue electo gobernador en las urnas. Esa persona es el licenciado Jicotencal Leiva Mortera. Él ganó con el poco más del 64% de los votos y esa elección tiene características, algunas características interesantes, entre otras, como decía, fue la última ocasión en que fue electo miembro del PRI en las urnas, pero también fue la ocasión de una primera alternancia en una elección municipal en Baja California. Esto fue en Ensenada, en la figura del señor David Ojeda, candidato del entonces Partido Socialista de los Trabajadores. Asimismo, es una elección que es también interesante porque estamos en el contexto de la década de los ochentas, donde México está pues pagando, digamos, los platos rotos de ciertas medidas de carácter populista en el manejo de la economía durante la década de los años setenta, así que se extiende hasta mil novecientos ochenta y dos. Básicamente los dos sexenios presidenciales de Luis Echeverría del setenta al setenta y seis y de José López Portillo del setenta y seis al ochenta y dos. Entonces esto pues dio la pauta también para que muchos sectores de la sociedad mexicana empezaran a movilizarse políticamente, dadas las condiciones económicas que atravesaba el país con devaluaciones, desinflación, etcétera, etcétera. Se llegó entonces el momento de la elección de gobernador en mil novecientos ochenta y nueve y el ochenta y nueve de Baja California, la alternancia surgida en esa elección no se puede entender sin la elección presidencial de mil novecientos ochenta y ocho en la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas oficialmente ganó la elección presidencial en nuestro estado y como digo pues eso, ese ánimo de cambio de los bajacalifornianos, de los votantes bajacalifornianos en aquella época, se va a reflejar en la elección de gobernador de mil novecientos ochenta y nueve en la que resultó electo Ernesto Rufo Apple que en ochenta y seis había sido electo alcalde de Senada y gana con el cincuenta y dos por ciento de los votos emitidos en las urnas y pues obviamente esa elección es trascendental porque es la primera ocasión en que el sistema político reconoce la victoria de un candidato de la oposición en una elección de gobernador como lo pueden ver en la gráfica, ¿no? ¿Cómo se puede explicar la victoria de Ernesto Rufo? Bueno, pues entre otros uno de ellos es la crisis económica, la lucha de la sociedad mexicana por la apertura política, se empieza a hablar de la transición, se empieza a hablar de que el PRI puede perder elecciones, la labor de los partidos de oposición, acción nacional de manera particular en Baja California durante varias décadas había estado haciendo labor política y bueno, pues eso digamos todo en su conjunto se va a reflejar en las urnas, ¿no? Luego en la elección de noventa y cinco se refrenda la victoria de acción nacional en la candidatura de don Héctor Terán Terán, que en paz descanse, y que él vence a Francisco Pérez Tejada, que había sido alcalde de Mexicali, alcalde de PRI de Mexicali, y quiero llamar la atención sobre un asunto en particular, quiero que se den cuenta cómo a lo largo de las gráficas el PAN y el PRI suman el 80% en promedio de los votos emitidos en las urnas y ese fenómeno se repite hasta la elección de, de manera continua, hasta la elección de 2013 y bueno, son los años en las que también hay alternancias en las elecciones, perdón, en las elecciones municipales en Baja California, ¿no? Algo interesante también a notar es que con todo y las victorias continuas de acción nacional, el PRI mantiene un nivel de participación importante ganando algunas elecciones municipales en Tecate, en Ensenada, y algunas diputaciones locales, ¿no? Su votación por medio anda entre el 35 y el 40% de los votos. En 2001, en la elección de gobernador, nuevamente, acción nacional, bajo el esquema de la alianza por Baja California, donde el PAN va en alianza con el Partido Verde, logra la victoria con el 48% de los votos frente al 36% del PRI, pues hay una participación también del PRB, del PT y del Partido Verde California, que es un partido, partido de origen local, es un partido estatal que aún hoy en día, pues mantiene una participación en el Estado, ¿no? Luego, vamos a la elección del 2007, que esa es una elección bastante interesante, porque es la ocasión en que el ingeniero Jorge Ján es el candidato a gobernador del PRI, enfrenta al licenciado José Guadalupe Cina Millán, que venía de una diputación federal, había sido director de la CESP, había trabajado en resolver, digamos, el problema de abastecimiento de Agüentiguana, pero es una elección muy competida, contraria a lo que habíamos venido viendo. La brecha aquí se cerró de manera interesante, la diferencia de votos fueron apenas 40.000 votos, y pues ya, digamos, Acción Nacional empezó a tener ciertas complicaciones, o bueno, digamos, la elección tuvo un mayor grado de competitividad, y bueno, pues ahí hay una intervención importante de la estructura electoral que ya había construido Acción Nacional por 18 años en la gubernatura de Baja California, que le dan, como digo, un carácter interesante a esta elección. Luego viene la elección del 2013, que hasta ahora en los registros electorales en la entidad es la elección más cerrada entre dos candidatos a gobernador. La diferencia fue apenas de 25.000 votos entre Francisco Vega y la Madrid, candidato de la Alianza Unidas por Baja California, integrada por el PAN, por el Partido Baja California, y Nueva Alianza, y el candidato del PRI, o de la Alianza del Compromiso con Baja California, con Fernando Jorge Castro Trenti, que, como digo, pues aquí lo interesante también es cómo los dos partidos más grandes en el Estado logran coordinar alianzas, que pues deja a los electores solo con tres opciones en las urnas, lo cual es también un fenómeno de coordinación electoral que llama la atención, y pues destacar de nuevo que sería la diferencia de apenas 25.000 votos, y además hay un voto cruzado en la elección municipal de Tijuana donde el PRI gana la elección y la gobernatura la gana, la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional. Y finalmente lo que vimos en la elección de hace dos años, en la elección general en la gobernatura en 2019, vimos pues que este bipartidismo en alternancia que habían compartido el PAN y el PRI por casi 30 años, se derrumba, se derrumba la votación, Acción Nacional regresa a su piso histórico de 20, 25 por ciento en las urnas. El PRI se desfonda totalmente, es una elección en la que incluso el PRD y el Movimiento Ciudadano lo dejan muy atrás, ¿no? Esto es un fenómeno interesante porque el PRI durante décadas había ganado las elecciones de manera aplastante, las elecciones locales y también en las federales obviamente, pero bueno, el reacomodo de las fuerzas políticas y de las alianzas, los movimientos de los grupos políticos en el Estado, pues provocan, generan que la alianza juntos haremos historia que encabeza Morena, pues en 2019 hay una, vamos a decir, una réplica de la avalancha de la elección federal del 2018, Acción Nacional pierde la gobernatura después de 30 años de predominio o de hegemonía electoral, el PRI pues prácticamente se desfonda y se va al piso, pierde muchísimos votos, pierde atractivo electoral frente a los votantes, y pues en ello digamos se va desapareciendo o desaparece, ya habían venido dando señales de agotamiento al bipartidismo en las elecciones intermedias del 2016, pero de destacar que en 2019 pues la elección general marca, como digo, el fin del bipartidismo y la hegemonía de Acción Nacional en Baja California para dar paso a una nueva alternancia, no solo en la gobernatura, sino en la elección del Congreso local, así como en los cinco ayuntamientos de la entidad. Espero que esta información o esta clase virtual sea de utilidad, sea de su agrado. en próximas emisiones vamos a estar platicando también de las elecciones de los municipios, vamos a hacer este recuento similar en las elecciones municipales de Baja California, así como en las del Congreso del Estado. Me despido, soy Luis Carlos López Ulloa, por favor si tienen un comentario déjenlo aquí abajito en el video, de esta, aquí en el video que estamos transmitiendo, y pues ahí vamos a contestar sus preguntas o dudas y les estaremos informando de las próximas emisiones. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día. Hasta luego, nos vemos en la próxima.